Esta canción con mucho cariño, a ver, ahí canten ustedes también, cantemos juntos, todos. Gracias Gloria, nos vamos con esta canción. Muchas gracias a la hermosa gente de Arequira, Apurima. Problemas, problemas, todo el tiempo problemas. Eso, eso, ¿dónde están las mujeres? ¿dónde están las mujeres? ¿dónde están los varones? Gózate, gózate, gózate así, báilalo, báilalo, báilalo así. Promunciones, tú soy Ramos. Ahora sí cantemos, sí. Problemas, problemas, ¿y cuándo terminarán nuestros problemas? Problemas, problemas, ¿y cuándo terminarán nuestros problemas? Porque tú y yo no nos comprendemos, será mejor pronto separarnos. Porque tú y yo no nos comprendemos, será mejor pronto separarnos. Problemas, ¿por qué no quieres cambiar con tu forma de ser? Hasta que olvidas de mí, los hijos abandonados, por eso te digo. El problema, ¿por qué no quieres cambiar con tu forma de ser? Hasta que olvidas de mí, los hijos abandonados, por eso te digo. El problema, ¿eres tú? Todo el tiempo problemas, problemas y más problemas. ¿Y cuándo terminarán estos problemas, Gregorio? Así es, pero hay que luchar por nuestros hijos. Por los hijos. ¡Eso! ¡Que viva el santo! Las brazos arriba, ¡eso! Las brazos arriba, ¡eso! Mujeres arriba, ¡eso! Váranes arriba, ¡eso! Baila que baila, cosas que goce. Baile que baila. Vamos, Caquito Vargas, a ver. Problemas, problemas ¿Cuándo terminarán nuestros problemas? Problemas, problemas ¿Cuándo terminarán nuestros problemas? ¿Por qué tú y yo no nos comprendemos? Será mejor pronto separarnos ¿Por qué tú y yo no nos entendemos? Será mejor pronto separarnos El problema eres tú ¿Por qué no quieres cambiar con tu forma de ser Hasta que olvidas de mí Los hijos abandonados por eso te digo ¿Qué me dices? El problema eres tú ¿Por qué no quieres cambiar con tu forma de ser Hasta que olvidas de mí Los hijos abandonados por eso te digo El problema eres tú Sentiroso Y ya no peleemos mi dulce amor Mejor busquemos la solución Sé que fallé Sé que fallaste Luchemos juntos por nuestro amor Y ya no peleemos mi dulce amor Mejor busquemos la solución Sé que falle Sé que fallé Sé que fallaste Sé que fallaste Luchemos juntos por nuestro amor Con esta canción Luchemos juntos por nuestro amor ¿Qué vale más? Lo notio I'm going home Bailando Coquito Sí, sí, Coquito Vargas, sí, sí Vamos Coquito Dale Coquito A ver si puedes Conmigo, conmigo Con la señora Delia Otra vez Cándale Coquito, cuéntale Vas a ver esa Cucí, Cucá, Cucí, Cucá Cucí, Cucá Esa bailadita Adolfo Lobón Chupes Gracias por ese cariño inmenso Nos vamos Muchísimas gracias A la familia de Akira Akira Apurímac La familia Lobón Chupes La familia Yutra Nos vamos bailando Con Chanes Tuzo Ramos Eso sí Eso sí Chau, chau Chau, chau, chau Gracias Muchísimas gracias Gracias Perú Chau 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 ¡Gracias!